... ... ¿Qué tal? ¡Venido! ¡Venga! ... ... ... La suma de los dos motores. La coche lleva una audiencia de más de 200 años. ¿Está por aquí? Sí, no. La suma de los dos motores. La suma de los dos motores. Es un coche deportivo, sin duda. Estamos viendo en acción algunos jugadores del FC Barcelona que ya han hecho la prueba de debilidad. Ahora mismo acaba en Sergio Busquets y se ha ido a acceder a todo. Cuando accedéis a fondo, se nota que realmente el motor después se activa. Y aquí tenemos el Sergio, que va picado, ¿eh? Vol atrapar el coche que porta al davant. Bueno, la verdad es que os da feos también, ¿eh? Sergio Busquets que acaba de atrapar el coche que tiene por delante. Como podéis ver, y demandando pas, pero el circuit es bastante estrenado como para no poder avanzar en aquella... ¡Ah! 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 ¡Deja, deja, 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 deja! ¡Aaah! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Leo Messi, que se porta a este espectacular Audi A7. ...de la plantilla que tiene mayor pasión por el mundo del automóvil. Bueno, pues... Un instante, solo para la foto, Neymar, para que nuestros compañeros puedan tomar la fotografía con este coche. Gracias. Muchos kilómetros y muchos voles, Neymar. Por supuesto que sí. ...cambio tiptrónic. Perdón, Andrés. Aquí el tenim, per transportar la seva familia. Que lo disfrutes, Andrés. Un instante, para la foto, Andrés. Gracias. Que va allí, B. Que a tu pasis, B. Maquette, cocha. Ya tiene Fuente Alvilla puesto en el navegador, Andrés. Directo. No tienes ni que tocar el navegador. Directamente. A continuación... Simplemente para la fotografía. Ahí estás fantásticamente bien. Muchas gracias, Jordi. Y disfrútalo. Bueno, y a continuación, uno de los hombres más... Sí, un instante, para que nuestros compañeros puedan recoger tu imagen con este coche tan fantástico. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Vale. Y ahora también tenemos un otro de los integrantes que tiene una enorme cultura automovilística que le encanta muchísimo. Nuestros compañeros puedan recoger la fotografía solo un momento, solo antes de subir. Solo un instante. Gracias, Iván. Y disfrútalo. Seguimos, encara, entregando coches. Gris lava, es el color. Este y este Audi Q7 Ambition, 3 litres TDI4, 245 cavalls, tip tronic. Que el disfruti, Gerard, un instant per la foto, abans de pujar a l'interior. Moltes gràcies. I que facis molts quilòmetres. Ja t'anirà bé, hi ha un cotxe tan gran. Gràcies, Gerard. Sabeu que recollirà aquest Audi Q7 Ambition, 3 litres TDI4, 245 cavalls, tip tronic. Un cotxe espectacular per tots els que, com ell, els agrada tenir una vida activa, una vida a l'aire lliure, una vida amb múltiples propòsits, evidentment. Gracias, mister. Disfrútalo. Por supuesto que sí. Bé, i amb l'entrega d'aquest cotxe, amb l'entrega d'aquest Audi Q7 Ambition, con la entrega d'este vehículo, vamos a poner punto final ya a esta ceremonia. Lo peor creo que es el carácter que tengo ahí a veces dentro de la cancha. No es que sea lo peor, sino que nunca nadie me ha regalado nada y siempre trato de dar el máximo dentro de la cancha, del cual hay a veces que me juega una mala pasada. Y lo mejor, bueno, creo que lo mejor de Luis Suárez no se ve que fuera de la cancha, que trato de ser el mejor padre del mundo. Sí, eso es muy bueno, la verdad que a pesar de que hay cinco o seis equipos ahí metidos entre los primeros puestos, eso es bueno y eso implica de que el fútbol español ya hoy en día no es tanto Real Madrid-Barcelona, sino que hay muchos que están involucrados, como lo fue el Atlético el año anterior que fue campeón. Esto es un plus extra para los otros equipos, el cual hay a veces que la gente se piensa que son inferiores, pero pueden competir de igual a igual con todos los equipos. ¿Qué otra profesión hubieras elegido? No sé si hubiera elegido, porque no sé qué hubiera hecho. Creo que siempre mi sueño fue jugar al fútbol, pero no sé, yo siempre decía en tono de broma que sería cantante, pero por la voz espantosa que tenía. Pero no sé, en realidad no sé qué sería, no me imagino. No, esperemos que la ganemos, que crea, esperemos. Es un objetivo el cual todos queremos, estamos muy ilusionados, pero creo que si somos un equipo dentro de la cancha muy unido, del cual demostramos todos un mismo objetivo, creo que se pueden cumplir. Tenemos las cualidades para hacerlo y esperemos que sea un lindo año. Y el resto aguardáis aquí. Luego os llamaremos. Y haremos el cambio afuera, para la prueba del coche. Pero todavía no, Javier. Vamos a darlo. En un par de minutos nos vamos a ir afuera, hacia la parte exterior. Primero los del equipo grana. Pues se va al cuerno. ¿Vale? Luego, perdonad, luego cuando hayáis hecho la prueba ahora os iréis allí en todo momento. Y en la de arriba, ahí el acumulado. Esto es como si fuera una carrera de relevos. Cuando termina la primera ronda, se mantienen los resultados. Más institucional de esta trubada entre Audi y el FC Barcelona. Como os decíamos, son ocho años. Estás pedalando muy bien, ¿eh? 288 vatios. L'equip vermell per davant de l'equip blau. De moment, l'equip de Xavi Hernández per davant de l'equip d'Andrés Iniesta. El batac veiem molt més diligent el Sergio, que no pas l'Andrés Iniesta. I a la prova de les bicis. I Roberto, vinga, Sergi, que t'està guanyant el jefe. Va, va, va. Amb més forts tocs de pilota. Atenció perquè sé amb la cara. Xavi clarament està superant a Luis Suárez. Al Xavi perdant de Luis Suárez. A la prova del men a guanyant l'equip vermell. Aplausos para el equipo rojo. De momento, los integrantes del equipo rojo que se avanzan. Os pedimos ahora... Acá está, amor. Luis. Dijite que los pasitos eran cortos. Los pasitos tenían que ser cortos. No, eran largos, dijite. Largos, largos. Dani Alves. Equipo blau. En el juego de los balones, en los e-balls. Leo Messi por el equipo azul contra Neymar. Rápido, rápido. Hay que recuperar el territorio. Delante. El equipo rojo por delante. Pero Dani Alves al límite. Ahí le podéis ver. Dani Alves al límite. Atac. Atención. Stegen está ganando a Claudio. Ahora a punto de perder el balón ahí. Neymar sigue. Leo Messi en las bicis. Neymar sigue. Leo Messi en las bicis. De pie. Como está ahora apretando ahí. Como está Dani Alves. Ahora Dani Alves se escapa ligeramente. Venga, Pedrito. Venga, venga. Poca diferencia. Toques de balón. Entre Neymar y Leo Messi. De momento ligera diferencia para Messi. Igual ahora ha igualado. Que igualado. Venga, Pedro. Venga, venga. Venga. Así, así. De pie, de pie. De pie. Como está ahora apretando ahí. Como está. Ostras, que igualado, ¿no? Que igualado. Claudio Bravo ha ganado por muy poco. Pero en el acumulado... Ahí lo ves. Imagínate. Imagínate. Vamos recuperando el balón. La prueba hay que hacerla arriba. Importante. Venga. Final. 6.358 bats contra 6.000. El balón. Victoria para Adriano. Pero muy ajustada. Y en las bicis... Ya. A partir de este instante. Atención. Aquí lo tenemos. Última ronda. Surtida falsa. Stop. Alguien... Alguien arrancó antes de lo que tocaba. Massive ganándole a Ter Stegen. Vengan las bicis. Bueno, menudo salto ha pegado ahí Mark Bartra. Venga, Mark. Venga, Mark. Ir de pie te da ventaja. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mark Bartra ahí. En la bici, aplausos para Mark Bartra. Ha estat finalment el Mark Bartra, amb el seu esforç, qui li ha donat aquesta rèplica, precisament, d'aquest Audi R18 E-Tron, amb el qual el Mark ha aconseguit pujar el podi al circuit de la Sarte. I el resto de integrantes... I a continuació tindrem l'oportunitat d'escoltar les paraules... ...de presentar E-Tron, la tecnologia híbrida enxufable de Audi. Estos jóvenes deportistas destacan... ...de l'àrea social del Futbol Club Barcelona i també ens acompanya el senyor... ...la tecnologia E-Tron exclusiva de la marca Dos Anillos. I a continuació el senyor Bartomeu le va entregar esta opció d'aquestes de la marca Audi i d'una entitat com és... ... 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